El Amor Dime, 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 dime cómo hago yo para sacarte de mi mente y de mi alma si tú no te quieres ir. Oh, pero dime, si tú me has podido olvidar Ya no mientas, se te nota en la mirada, tus ojos no mienten ya Oh, corazón que se me has hecho, un dolor aquí en mi pecho La angustia me está matando, el tiempo sigue pasando Y yo no sé, yo no lo sé, si tú fallaste o yo fallé Te busqué y no te encontré, y esta vez te pediré Quédate, quédate conmigo corazón No engañemos nuestras vidas, encontremos la salida No vivamos las mentiras, sabes bien que soy tu vida Amor, vivir sin tus caricias, esto es una maldición Todos ríen la derrota, carcajadas en sus bocas Y quien sufre y se lamenta, solo somos tú y yo Dime, dime cómo hago corazón Para sacarte de mi mente y de mi alma Si tú no te quieres ir Oh, pero dime, si, 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 mi besa has podido olvidar No me mientas, se te nota en la mirada, tus ojos no mienten ya Oh, corazón que se me ha hecho, un dolor aquí en mi pecho La angustia me está matando, el tiempo sigue pasando Y yo no sé, yo no lo sé, si tú fallaste o yo fallé Te busqué y no te encontré, y esta vez te pediré Quédate, quédate conmigo corazón No engañemos nuestras vidas, encontremos la salida No vivamos las mentiras, sabes bien que soy tu vida Amor, vivir sin tus caricias, esto es pura maldición Todos ríen la derrota, carcajadas en sus bocas Y quien sufre y se lamenta, solo somos tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Dime, dime cómo hago yo Para sacarte de mi mente, de mi alma Si tú no te quieres, sí Pero dime, dime si has podido olvidar Ya no mientas, se te nota en la mirada Tus ojos no mienten ya